Todo llega y va a llegar Porque yo sé trabajar Y me gusta darle recio Yo si me la tomo a pecho Porque la quiero lograr Todo llega y van a ver No van a saber qué hacer Los que nunca me creyeron Esos que nomás se rieron Ahora sí van a saber Que venimos con todito el filo de la lanza Y que se va a recargar bonito la balanza Porque andamos positivos como debe ser En la vida no sonríe porque somos gente Porque no andamos haciendo lo que no se debe Y hagan su ladito plebes porque ahí viene el tren Traemos power, traemos ganas y al millón la mente Un saludo pa'l equipo que nos hace fuertes Ya saben que con ustedes siempre estoy Al cierre Y esto es mi compañero Esfavela Y la atreviñosa Bata Regia Que venimos con todito el filo de la lanza Y que se va a recargar bonito la balanza Porque andamos positivos como debe ser Que la vida no sonríe porque somos gente Porque no andamos haciendo lo que no se debe Y hagan su ladito plebes porque ahí viene el tren Traemos power, traemos ganas y al millón la mente Un saludo pa'l equipo que nos hace fuertes Ya saben que con ustedes siempre estoy Al cierre Música 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 Música